Y cerramos este programa con una obra maravillosa, un poema simpónico escrito por Ricard Wagner, una de las pocas obras instrumentales que escribió. Como ustedes saben, Ricard Wagner es más conocido por sus óperas, compuso varias óperas grandes para la gran orquesta, para varios cantantes, mucho foro. Pero esta obra es muy diferente al resto de sus obras, es una obra muy íntima, e incluso fue escrito originalmente solamente para ser interpretado de manera privada. Fue una obra de cumpleaños que se la dedicó a su esposa Cosima y a su hijo Ricrido. Y fue estrenada en las escaleras de su casa en Fipsien, en Suiza, ahí cerca de Lucerna. Y ya se pueden imaginar qué grandes sorpresas habría llevado Cosima de ver a su gente escuchar una serenata de una composición nueva de su esposo y también dedicado a su hijo. Y van a poder escuchar en esta obra, que está llena de ternura, de gran romanticismo, tanto para la esposa, que se puede escuchar esa pasión, ese equididio de amor que tienen los dos y además de ese cariño que tiene su hijo, Sinfrido, llamado por uno de los personajes más conocidos de sus óperas, que es Sinfride, su padre Sinfride, de Gautermadio, el superhombre, el gran héroe de la tetralogía de los anillos de los merucos. No el anillo, no el señor de los anillos. Sinfrido, que en parte está basado, gran parte está basado en el anillo de los anillos. Bueno, en esta obra van a poder escuchar varios momentos, van a escuchar el tema de este ruido que dorme en el bordo, de vez en cuando ahí atrás, van a poder escuchar la trompeta que lo más coge en diez compases de esta obra en diez centros compases. Bueno, van a poder escucharla en la llegada de Sinfrido, cuando baja del río, que es parte del bordo de la río. Bueno, tiene varios elementos de las óperas que compuso, pero todos estos dedicados con mucho cariño a su familia. Es una carta de amor, hecha música, sabemos que lo disfruten y con esto no es feliz. Gracias.